¿Con qué derecho me quitas el sueño? ¿Con qué derecho te me vas metiendo? Y me conté derecho, tocas mi lado izquierdo La cosa eran unos cuantos besos, matar las ganas y perderlos luego Pero mis sentimientos, confundieron el juego Y contra los pronósticos estás aquí Y en mi cabeza atravesada, contra los pronósticos Estoy aquí, déname besos a tus manos ¿Quién te dio permiso de aterrizar sobre la nube que piso? ¿Quién te dio permiso para quedarte a dormir? Para quedarte a vivir en cada parte de todo mi edificio